¿Cómo fue la tormenta? Eliminando el peligro, porque la verdad que cayeron muchos postes, tuvimos caída de postes de media tensión, que son muy grandes, la verdad que el viento lo sacó y lo tiró al piso como si nada, cartelería muy importante, tocando cables de media tensión, así que fue muy fuerte. Ya se está reponiendo por suerte todo, quedó un solo distribuidor fuera de servicio, en este momento uno fuera de servicio total, nueve distribuidores están parcial, por eso alguno dirá, ¿por qué mi vecino tiene y yo no? Pero se está solucionando y en este momento ya están trabajando y están viniendo cuadrillas de Villángela, Charata, San Espeña, Las Palmas y un equipo grande que tiene ese CHEP que trabaja en estas emergencias, así que todo está enfocado en resistencia. Nosotros tomamos todos los reclamos, anoche recibimos en plena crisis hasta las 2 de la mañana 493 llamadas, de las cuales se solucionaron para las 5 de la mañana 240, 260 y las que no se pudieron solucionar son como consecuencia de los distribuidores que abarcan grandes zonas. Les pedimos mucha paciencia, pero que la empresa no para acá, se trabaja permanentemente las 24 horas y todos los grupos a tal punto que cuando hay una crisis toda la provincia se suma a solucionar en ese lugar.